Atención, el juez en 10, llego aquí a noche. Yo soy tu locutor de WCX. La lluvia es la causa de muchas inundaciones enormes. Aquí es el video de la inundación. La lluvia es la lluvia y la lluvia. Es un desastre afuera de aquí. La inundación destruyó todos. Las casas de las gentes están en mataderos. ¡Qué horrible! Ahora apoyamos la noticia. La poesía cree que muchas personas están heridas y algunas personas están muertas. ¿Qué? La lluvia es la lluvia. 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 ¿Podemos entrar y visitar a ti? Por supuesto. ¿Qué pasó? Yo oí alguien grito y yo quiero ayudar. ¿Cómo te sentías? Yo me sentía valiente. De niño, tú quieras ser un hero. De niño, yo jugaba a juegos donde yo era el palmero y el hero. Ok, gracias. Para tu tiempo y ayuda. Ahora, nosotros vamos a visitar. ¿Qué pasó? Pues mi familia dormía. Los luces estaban rotos a casa del pericón. Y estaba cerro. Pero leí. Yo oí una explosión y al ensenio comence. Tenía calor y estaba asentada. Alguien se los iba. Si, yo me queime. Y, afortunadamente, es normal. Yo creo que mi bebé está perdido. Pero ahora sí, ella no está perdida. Muy bien. El huracán B.A. es muy enorme y muy terrible. Ahora volvemos a la lectura en la estudio. Gracias, mi bebé. El huracán es muy fuerte y no va a salir hasta mañana. Vamos a mantenerlo actualizado. Gracias por mirar y si tienes cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!